Con una plantilla de tres atletas con experiencias competitivas del año anterior, donde ganaron los Juegos Escolares y un debutante en ese nivel, los ambitonistas de categoría escolar de Cienfobos se preparan con la vista próxima en las cítulos colegiales, donde procuran preservar el título conquistado el año anterior. Después de un lustro alejado del podio, del trabajo que realizan y sus expectativas, entrenadores y atletas comentan. La preparación marcha hasta ahora bastante bien, no hemos tenido... todos los atletas están participando, no hemos tenido ausencia en elecciones significativas. Tenemos un objetivo bien definido, que es alcanzar entre los dos primeros lugares de los Juegos. El año pasado el equipo de Cienfobos fue campeón al colar y queremos repetir el primer lugar este año. La fortaleza sobre todo está en el censo femenino. En la de los atletas salía Roque Ruiz, que el año pasado fue multimedialista, fue bronce en individuales, fue plata en doble femenina. Y fue oro en doble mixto. Es decir, este es el último año de la vida, que me atleta con una fortaleza en las tres modalidades. El año pasado cogí medalla de oro en el duero masculino. No pude lograr las medallas en las otras modalidades, porque estuvo muy difícil ese año. Y aspiro en que este año ser mejor y aprender de la experiencia del Juegos. Yo pienso ganar medallas en los Juegos Escolares y para eso estoy entrenando, corrigiendo las deficiencias en los dobles y en los recibos. Yo me llevo bien con todo. Yo el año pasado en los Juegos Escolares fui medallista en las tres modalidades, oro en doble mixto, plata en doble femenino y bronce en individual. ¿Y este año las expectativas cuáles son? Este año espero mejorar el color de las medallas, espero coger oro en individual, oro en doble mixto y aunque sea en mixto, coger plata. El badminton, 6 de los deportes con mayor arraigo y tradición en Cienfus, desde que comenzara su práctica en la provincia, se sumó a las disciplinas deportivas del territorio con resultados sobresalientes en los Juegos Escolares y Juveniles. Además, con significativos aportes de atletas al alto rendimiento. En 2024, la motivación de los deportistas escolares se multiplica por la celebración de la 60ª edición de los Juegos Escolares y que los badmintonistas categoría escolar de la Perla del Sur procuran celebrar el acontecimiento ratificando su hegemonía recuperada el año anterior. Deportivas Primitivo González, Notisur.